Venga, vamos a continuar y si no recuerdo mal tenemos que ir a no se que a ruinas Vamos a leerlo aquí otra vez Examina la estatua de la diosa en las ruinas urbanas, investigar centro en ruinas Vuelvamos a ello Vamos a ver Nos tenemos que teletransportar Centro en ruinas Hay que investigar una estatua, ha dicho Vamos a ver, vamos a venir aquí por ejemplo, vamos a investigar si encontramos esa estatua Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver ¿A qué es esta? Ahí la encontré de potra Es que por aquí no he venido Es que no está pisado por mí el mapa y además hay una cosa roja ahí A ver si es esto Bueno, sí, debe ser esto porque miren esa escalera, a lo mejor baja Y por ahí continúa, él me sale la escalera en rojo Es que no hay nada, no hay nada No hay nada, no hay nada No hay nada ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!